¡Aplausos! 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 El amor que tú me das Es como unir a mí No te cuento el corazón Yo te siento vivir En el juego del amor Las cosas son las que pasan Y el amor que tú me das Y mi 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 amor que tú me das Es como unir a mí Y si miércola No te cuento el corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.